Entonces, tú escuchas ahí a tu Pocoyo cómo te va contando, cómo te va relatando. Y sí, te vas para atrás y escuchas ese relato. Y es más, lo escuchas y te lo estás creyendo. Y después, cuando habitualmente en ese corre-corre que estás siempre y que tienes que cumplir todas tus listas y en esa exigencia y tu ego, lo que te estás contando es con mucha intensidad y con mucha urgencia todo lo que hay por hacer. Y que hay que hacerlo perfecto y como él te dice, las expectativas que él te dice todo el tiempo. Y ahí es donde empieza a trabajar el estrés y después cuando nos pasamos de vueltas nos vamos ya hasta extremos de ansiedad y los ataques de pánico. Por eso te digo que tu mente, si te das cuenta, fíjate que todo lo que llevamos trabajado hasta ahora, estamos en la mitad del programa, has trabajado el atenderte desde la parte más física con el alimento, con todas las rutinas, con los cuidados, el calmar a esa loquita de la casa, y empezar a observar, observar el sistema de pensamiento todo el rato como acabas de decir. ¡Gracias! ¡Gracias!